Juan, terrible esfuerzo, terrible esfuerzo La verdad que si tengo la espalda que no me puedo moverlo Pero bueno, cumplimos el objetivo que... Fue una linda carrera Entramos justo, no sé qué parada No sé qué parada era, pero bueno, ahora vamos a ver si llegamos con el combustible Y si no habrá que hacer una parada más, pero el objetivo ya está cumplido Y bueno, que sea lo que yo quiero ¿Esta era la estrategia o no fue cambiando a la marcha? No, nada que ver Si va a ser dos tanque natas yo iba a parar y iba a subir a Helio Pero bueno, venía bien y... Justo en las circunstancias de carrera se dio que... Que... Si seguía yo podía dominar gran parte de la carrera Y entré justo en una de las entradas Porque salí a la vuelta, salió a pescar, entonces... Nada, después... Eh... Qué sé yo... Estoy cansado... Pero... Ojalá que Helio pueda hacer una buena final No tiene ninguna presión de nada, sea lo que Dios quiera La estrategia viene saliendo bárbaro Y bueno, si terminamos adelante mejor Y si no... Tranquilo, la verdad que... Quiero felicitar a todo mi equipo por... Por el auto que logramos La verdad que es muy confiable Y bueno, eso es mérito de todo Así que contento, lo felicito a ellos Y ojalá que la podamos terminar de lo mejor posible ¿Cómo venía el auto ahora, en carrera? Eh... Venía más o menos Venía más o menos La verdad que... Al ritmo que había puesto yo venía Pero el tema es que ya empezaba a cometer muchos errores Porque no podía... Ya me costaba respirar arriba porque... Estaba muy cansado Tengo la espalda que no me puedo mover, entonces... Me venía sujetando con los cinturones Y bueno, salió espectacular ¿El gimnasio bien? Sí, la verdad que sí Lo felicito al profe Fer San José Que bueno, gracias a él Y a todo el esfuerzo que hicimos Pudimos hacer esta estrategia